Bueno familia, noticia de último minuto, estas horas del día, de la tarde, de la noche, de la madrugada, de la hora que me estés escuchando Y como dijo esta señora, que es inolvidable, y es un inolvidable triste Esto es irreversible, ya ¿Por qué es irreversible? Porque si, como dije en mi video, ahora son todos los estados que se sumaron en Venezuela a las calles cansados del dicta de Miraflores Ahora son todos los estados Quédate toda la noticia que esto está extremadamente bueno ¿Qué sucede? Familia, hay que destacar lo primero Venezuela, perdió el miedo En todas las áreas ¿Quién está afanado? ¿Quiénes están afanados? Es la cuestión El régimen del dicta, y ustedes van a decir, están tan afanados que no han dicho nada Sobre todo el que se sienta en Miraflores Que presuntamente está trabajando para buscar una solución y que en pocas horas iba a salir Pero no señoras y señores Les cuento que, no solo es el dicta que está afanado su organización y su grupo Que se les ve en sus alocuciones También es la oposición ¿Por qué? Simple y llanamente Salieron sin convocatoria previa por parte de la oposición Salieron sin liderazgo político de la oposición Y ahora, ¿qué les va a tocar hacer? Es la cuestión ¿Qué tienen que hacer? Estos señores también de la oposición han mantenido en cierta manera un silencio con referente a esto Porque el pueblo se cansó de ver una oposición que juega a favor del régimen del dicta Se cansó de ver que también solo están detrás de intereses Intereses y más intereses Por eso, yo les digo Se cansaron Sin liderazgo político Con solo una líder Una mujer valiente Valerosa Quien ha dicho Por voz de ella Que hay una dicta Y que es Una dicta Y que esto no puede seguir así Que no es ningún político como tal este señor Y eso es lo bonito que escuchamos Hoy en día Escuchamos también Que salieron sin tiempos, sin horas, sin convocatorias Han hablado con uniformados Y no es un secreto para nadie que los uniformados están cansados también Por ahí salió una información de que a los docentes les enviaron 500 con 80 bolívares Ese fue el bono especial para los trabajadores Pero que particular que para los uniformados fue de 9000 bolívares Hagan el cambio Hagan el cambio de dólares a las 2 Y verán Porque quieren a los uniformados calmaditos Serenos Pero lo interesante es que no les llegó a todos Y a los que no les llegó también están cansados Ustedes van a decir Ventana, eso lo dicen todo el tiempo Escuchen, los uniformados solo están esperando Que los venezolanos apoyen Y crean en lo mismo En salir del régimen del dicta En salir de ellos Eso es lo que anhelan Por eso la preocupación Por parte de los dos lados Del régimen Y de la oposición Que se sienta Que ya sus juegos están cambiando Porque hay un nuevo liderazgo Un liderazgo que se necesitaba levantar Y se está levantando ¿Se cansaron? Sí ¿Se cansaron de ver cómo se ríe Dios? Sí ¿Se cansaron de ver cómo se ríe los Rodríguez? Por supuesto que sí Y sobre todo de ver Los muñecos de Silita Es que eso fue Eso fue La cerecita Que le hacía falta Los muñequitos O juguetes de Silita Y de Nico Que para eso Sí tienen plata Pero para los venezolanos No Para las necesidades Del pueblo No ¿Dónde quedó la necesidad Del pueblo? Es la pregunta Es la cuestión Pero ¿Saben qué es lo hermoso? Que hoy se confirma Que todos los estados Salieron A las calles A exigir No por una convocatoria Que hizo un político X o Y Que ya no se creen En estos políticos Se está levantando Un nuevo liderazgo Y era lo que estábamos buscando Los venezolanos Un liderazgo real Comprometido Con salir de la dicta de Miraflores O con estos Pichoncitos De dictas Sí Porque se fueron Lo que dijeron Pichoncitos Que Creen que son Mejor dicho Pero la gente salió La gente se cansó La administración Pública Y esto no lo digo yo Solamente La administración Pública Se cansó De decir Y de exigir Y tenía que llegar Un momento En el cual Tenían que brincar O saltar O quedarse Porque el alcalde De Chacao Le hizo el llamado Al dicta de Miraflores No se va A quedar Trabajando La administración Pública Y escúchenme bien La administración Pública No va a trabajar Por 10 dólares Por 7 dólares Por 30 dólares Ni se van a preparar Para trabajar En los diferentes Entes y sitios Por sueldos Miserables 30 dólares No es un aumento 60 dólares No es un aumento 100 dólares No es un aumento Si por si están Pensando hacerlo Por eso es que Van a seguir En las calles Por eso es que Está Todo Un país Todos los Estados Pidiendo Exactamente Lo mismo Que se está pidiendo En una sola voz Y en un solo llamado De libertad Le quedó Grande al dicta Sí Váyase Y ese es mi mensaje A estas horas del día Tú que todo lo sabes Tú que todo me lo comentas ¿Qué crees con referente a esto? Ahora son todos los estados Qué bonito Qué hermoso Es escuchar esto Gracias por compartir Multiplicar Y extender Ser parte De esta hermosa familia Que todos los días Se une a este llamado Libertad Hoy si estás ahí Escuchándonos Te invito a que te suscribas Si no te has suscrito A que active la campanita Y si llegaste hasta este punto Es porque quiero oír La frase del momento La frase del día Para estas horas Que es la siguiente Nunca es tarde Para volver a intentarlo Más vale tarde Que nunca Y este es el mejor mensaje Para estos días Con lo que sucede En nuestro país Y con el día a día De nosotros Nunca es tarde Para volver A intentarlo Nunca es tarde Para seguirlo haciendo Más vale Tarde Que no haberlo hecho nunca Más vale hacerlo ahora Que dejarlo pasar La oportunidad Se nos muestra Sí La bendición Está Sí La meta Está ahí Sí No lo dejes Para tarde Ya se demoró mucho Es hora De hacerlo Ama Quiere Respeta Logra tus metas Comparte Multiplica Extiende Un abrazo Y hasta una próxima Y hasta una próxima Toc Y hasta una próxima Y hasta una próxima